bueno quería avisarles que nuestro canal ahora tiene instagram entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los vídeos que se vienen ahí pueden ver uno de los que se venía y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir además de eso tenemos un blog el motivo de este vídeo es por ello mismo porque tuve que cambiar de blog a me puse en blogger que es más fácil de controlar y personalizar así que eso es todo que esté muy bien vamos con la última parte de este libro historia de chile contemporánea del tom este es el tomo 1 está realizado por gabriel salazar y julio pinto junto a un gran equipo de de académicos y bueno como siempre he dicho este libro ha sido muy difícil para mí leer porque es muy denso cada línea es información importantísima entonces resumirlo ha sido muy muy difícil leerlo ha sido muy muy difícil y la manera en que está tejida la escritura la manera que está realizada la escritura ha sido también muy compleja si había alguna forma de evitarse tener 400 páginas en este tomo 1 y convertir esas 400 páginas en 310 páginas fue a través de crear un lenguaje ultra enredado quizás no soy tan esquemático tal vez estoy muy de sociólogo esto de trabajar de esta manera y soy más acostumbrado estoy más acostumbrado a la literatura narrativa o de historia tradicional narrativa entonces ha sido muy difícil y por lo tanto siempre es bueno recomendarles que tengan mucha paciencia a leer el libro de cualquier libro de salazar ahora que esté incluido salazar también lo que decía más o menos sergio villalobos que eso provocaba que el que cuando los historiadores escribían con una dificultad grande o enredaba mucho la forma de decir lo que se iban con mucho entrelazamiento formas verbales más complejas expresiones figurativas extra como se diga figuras literarias claro se hace más complejo la lectura no está en directo entonces eso hace que sea muy complicada la lectura y por eso se termine con la historia en la literatura de nicho y así surjan escritores que o publicistas o periodistas que escriben con manera más clara y más rápida más sencilla ahora cuál el costo de eso el costo de eso es tener un libro gigante de 800 páginas cuando de forma más trabajada y compleja se podría tener en 300 bueno vamos a la parte lo que nos quedamos nosotros nos quedamos en el capítulo número 3 sistemas políticos partidos ciudadanos y comienza a bueno este capítulo va a explicar en esencia cómo evolucionaron los partidos políticos a lo largo del del siglo 20 y parte del siglo 19 entonces aquí comienza a explicarnos a través de este primer subtítulo sistema político y flujos de esto de historicidad o la doble lealtad de los partidos vamos a entender a qué se refiere con doble lealtad flujo de esto de flujo de historicidad o doble lealtad y en este capítulo comienza a dar principio de cómo deberían construirse los partidos políticos dice que hay un principio bien simple que dice que que se afirma que la mejor forma de resolver los problemas comunes es con la comunidad entonces si la comunidad en este caso es liderado por la política participa en los procesos entonces hay un proceso totalizante es decir que involucra a la totalidad de la comunidad pero si los partidos políticos excluyen o no incluyen a la comunidad entonces es una política de es totalizar de es total izadora es decir que no involucra a la totalidad de la comunidad ese política de es total izadora será el común de la historia en chile en chile no ha habido personalismos no ha habido personalismo grandes figuras que que hagan la la historia un bismarck en un church de gole jorge washington uno tras otro una personalidad tras otra no eso no ha habido en chile no ha habido personalismo pero sí oligarquismo es decir si ha habido un grupo o varios grupos que han tomado el control del país y ese y esos son las oligarquías entonces la total la destotalización se hizo fuerte tras portales cuando comenzó este proceso de esto de destotalizar la política fue en el porreo en el periodo de diego portales cuando digo portales no era presente pero sí influyó y estableció un sistema en el que ya la participación comunitaria estaba ausente y esa política total es la portales la inició a través de involucrarse a la élite entonces la sociedad civil por fuera del sistema político tuvo que organizarse porque él no podía vivir fuera del partido político o que no hubiera representación de sus necesidades por entonces durante el siglo 20 después mucho tiempo hubo un proceso en que la sociedad civil comenzó a organizar una 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 fuerza para de oligarquizar a la política y permitir así el aumento de la comunidad esto fue un siglo después de lo que pasó con portales ahora cuáles son estas formas de aumento la comunidad no fue a través de la expresión gubernamental a través de los códigos de los códigos de las leyes el código del trabajo las leyes de seguro laboral etcétera los protocolos de actuación con respecto a medidas de urgencia de la sociedad entonces eso fue lo que hizo que se empezara a aumentar la comunidad comunalidad ahora que son los flujos de historicidad dice este grupo de académico que los flujos de estrellas son los movimientos sociales los movimientos sociales tienen el flujo de tienen flujo de historicidad son los que van marcando el empuje histórico hacia dónde hay que ir y eso es lo que permite que hayan cambios sociales y cambios históricos entonces estos flujos de historicidad están en los movimientos sociales pero como tienen desde la época de portales hubo una destotalización de la política entonces estos flujos de historicidad están fuera del sistema así que surgen partidos partidos políticos y entonces dice de este grupo de académicos que existen partidos surgidos en la cresta de la ola que son partidos que de pronto hay un gran problema social y aparecen estos partidos para representarlos y también hay partidos que surgen a ver el efecto que surgen después de verse el efecto de esta de esta ola y que también van a van a tratar de unirse a estos movimientos sociales que son los flujos de historicidad pero que se unen bastante tarde cuando ya los movimientos están muy avanzados cuando ya se nota que va a haber un choque entre los flujos de historicidad de los movimientos sociales con la la política oligárquica y ese va a ser un choque que va a ser un choque contra un acantilado así lo lo metaforan lo metaforizan entonces dicen que hay partidos que logran subirse a la ola aunque vaya a chocar contra el acantilado y otros que se unen a medida que va avanzando la ola cuando ya está formada y eso marca los partidos que van a surgir los partidos que se van a mantener y los partidos que surgen después de la ola son partidos que van a dejar de existir pronto ahora cuando se habla de doble lealtad o sea se indica que son formas políticas en las que hay un brazo normado del estado y hacia un brazo un brazo hacia la sociedad civil es decir hay partidos políticos que surgen de la cresta de la ola pero que no necesariamente van a estar vinculados con expansividad a la sociedad civil también van a estar en negociación con el gobierno o con o en participación con el gobierno entonces van a estar participando en el gobierno y también van a estar participando con la sociedad civil y esos partidos tienen una doble lealtad porque ya se va a ver históricamente que los partidos van a estar en el gobierno pero los movimientos sociales van a ver que no va a haber cambios sociales a pesar de que estos partidos el que representan a los movimientos sociales forman parte del gobierno entonces no lograr resolver los problemas de la política provocó un alto déficit de integración y un bajo índice de participación ciudadana esto es lo que está diciendo en este capítulo en esta sección entonces van viendo los periodos primero van con los partidos políticos y el primer acantilado oligárquico 1823 hasta 1932 es un siglo en el que están estos partidos políticos y también el primer acantilado oligárquico cuando empiezan a surgir los partidos políticos como tal dice que dice este grupo de académicos que comienzan a surgir ya con la asamblea nacional y el primer congreso comienzan ahí empiezan a aparecer algunas pequeñas indicios en principio todo el pueblo chileno se mantiene unificado o así es como se indica pero en realidad aparecen ya los primeros partidos o posturas políticas considerando que todos eran liberales pero tenían posturas políticas diferentes de cómo de llevar a cabo está el liberalismo si un liberalismo en conjunto con la empresa con la con la grande empresa extranjera con un liberalismo de proteccionistas etcétera entonces ahí aparecen varias posturas por ejemplo el pipiolismo que el pipiolismo es una forma de referirse a un partido o una postura más liberal democrática más bella qué quiere decir esto quiere decir que es más defensora de la autonomía o luchadora contra el dominio en específico de santiago entonces ahora si era de clase alta es el pipiolo era llamado liberal en cambio si era de clase baja eran llamados pipiolos la frontera entre pipiolos y conservadoras conservadores que era la que era otra postura del congreso era difusa por lo mismo porque todos eran liberales pero habían unos que eran liberales de acuerdo con una postura de ciertas características y otras diferentes características muy pequeñas hacían que se pasara de conservador a pipiolos una característica era que los liberales eran que eran conocidos como los pipiolos eran principalmente antiohiguinistas una primera división de los de los liberales fue la división con los estanqueros en 1826 o sea de los liberales después hubo una pequeña división porque los liberales tienen en conjunto que no aceptaban los gobiernos totalitario o sea perdón autoritario como el de o'higgins entonces eso lo ponía en común pero un tiempo en que ya se empezaron a separar algunos liberales y aparecen los estanqueros por ahí por 1826 cuál era la característica de los estanqueros la característica de los estanqueros era que utilizaban las fuerzas de tropa es decir ocupan las fuerzas militares para conseguir los objetivos que tenían como gobiernos y su oposición al congreso también era otra característica que ellos tenían se oponían al congreso era el grande opositor al gobierno de pinto cuál pinto no aníbal pinto sino a francisco antonio pinto era un presidente más liberal entonces estos estanqueros surgieron como como oposición a esto y comienzan a hacerle toda la la triquiñuela de jugadas para tratar de derribar su gobierno y por último están los conservadores que también eran liberales en su postura contra el gobierno de o'higgins y luego se opusieron a los liberales anticentralistas porque estos conservadores tenían una característica que preferían el dominio de santiago por sobre concepción por sobre coquimbo entonces los se volvieron más centralistas por querer tener el control central en santiago centralizar el poder y ahí es donde se empezaron a diferenciar de los liberales democráticos o de los estanqueros los estanqueros aquí serían diferente a los conservadores ahora cuando se volvieron opositores cuando con el gobierno también de francisco antonio pinto y se volvieron sobre todo obstrucción obstrucionistas es decir que ponían todas las trabas posibles a la salida de ley en el congreso dentro de la constitución no tendrían un futuro político es decir no era un grupo mayoritario no era un grupo que por elecciones democráticas ganara no al contrario le iban a perder siempre entonces como no tenían un futuro democrático como no tenían un futuro constitucional los obligaba a buscar apoyo por fuera de la constitución es decir por movimientos militares por 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 tomas del poder por un gobierno autoritario y eso lo fue acercando hacia los estanqueros que sí ocupaban el poder militar y fue así como los conservadores comenzaron a darle más apoyo a los estanqueros para que lograran controlar el poder y sacar a francisco antonio pinto entonces al final la partidización se va a convertir en una polarización pipiolos pelucones ojiguinistas que todavía no habían ojiguinistas y que esos ojiguinistas de a poco tenderían a ser conservadores ese sería el panorama político de la postura de los partidos políticos que estaban surgiendo pipiolos que eran los liberales pero los liberales tenían una división entre liberales y después aparecieron los estanqueros y por otro lado estaban los conservadores que como no tenían futuro político entonces comenzaron a tratar de buscar una forma fuera la constitución a través de gobierno autoritario toma el poder etcétera para eso fue clave el gobierno de francisco antonio pinto ahora vamos a ver cómo se organiza cómo se organiza este movimiento los pelucones los conservadores primero lo primero que hacen estos dos estos integrantes perdón el integrante académico que generan este libro es que cambian el nombre de la revolución de 1829 y le ponen otro nombre un nombre más específico quizá más de acuerdo a lo que pareciera ser el motivo real del de lo que ocurrió en 1829 y el nombre que lo colocan es contra revolución pelucona así contra revolución pelucona entonces primero van a iniciar un gobierno estanquero una vez que ya tienen el poder luego de esta contra revolución pelucona iniciar un gobierno estanquero en el que utilizan las fuerzas de tropas para asegurarse de los fines político económico y luego comienzan a evolucionar a un liberalismo templado un liberalismo templado ese es un nombre que le están le dan al punto intermedio dentro de los grupos conservadores es decir a lo que eran intermedio no eran demasiado extremistas como los estanqueros y tampoco eran tan liberales entonces les decían a esos grupos intermedio liberalismo liberales templados y esos liberales templados forman un gobierno después de que termina la hegemonía estanquera y aparece después de eso el los gobiernos de que se conocerían como montvaristas cuando ocurre eso ocurre luego de una separación de conservadora en 1857 en 1857 hay una crisis dentro del partido conservador y ahí se empiezan a separar los conservadores dejando a los conservadores tradicionalistas sin la jefatura que quiere decir esto que los conservadores templados liberales templados comienzan a tener gobierno y ellos representan al partido conservador y dentro del partido conservador hay un grupo que son los conservadores tradicionalistas y esos grupos conservadores tradicionalistas no tiene líderes el partido está liderado por otro grupo los conservadores templados y ahí es donde aparece esta esta situación que los conservadores tradicionalistas están en un partido conservador pero no tienen líderes que lo representan no tienen capacidad de llegar al liderazgo del partido y eso generaría una gran diferencia con la que había en 1829 cuando si ellos podían liderar el partido cuando si ellos tenían una descommonía a través de los tanqueros entonces el partido el poder del partido radicaba en dominar el ejército ese era el poder en realidad de todos los gobiernos dominar al ejército y es el poder que tenía el partido el partido conservador los pelucones se escudaron en el ejército ocuparon el ejército como escudo porque ya que no podían obtener triunfo democrático entonces ocupaban el ejército con ello autonomizaron al gobierno ese concepto que se manejó en los primeros capítulos de este de este tomo autonomizaron al gobierno incluso de la misma clase social es decir el gobierno se autonomizó ocupando al ejército como escudo no solamente de la sociedad civil o de las clases bajas o medias sino que incluso de la misma clase alta conservadora tradicional es decir primero los conservadores ocuparon el poder y luego se produjo esta división y ahí los conservadores comenzaron a agarrar al ejército como escudo y empezaron a tener la frase común que acá menciona que es hay que mandar a los que mandan en este caso al ejército los mercantes no eran terratenentes principalmente sino adjuntos nacionales de las subsidiarias de las grandes compañías extranjeras eran como trabajadores las compañías y eso superó a la jefatura o sea eso separó a la jefatura pelucona de la clase pelucona porque la jefatura pelucona era de estos representantes de la empresa extranjera y la clase pelucona era una clase terrateniente entonces como los terratenientes no tenían tanto poder económico como las grandes empresas extranjeras que ejercían su influencia a través de sus representantes nacionales y a todos los políticos nacionales que les servían entonces al final los conservadores terratenientes tradicionalistas se daban cuenta de que es su partido político el partido conservador estaba dominado por conservadores que eran representantes de la empresa extranjera y eso los dejaba también fuera del gobierno luego sigue la evolución del partido liberal entonces acá dicen que hay un proceso en el que hay una cierta tendencia al liberalismo templado hay una mención al monbarismo ¿qué es el monbarismo? son las posturas políticas que tenían ciertos presidentes Manuel Montt con su ministro Antonio Varas entonces esas posturas eran chocaban dentro del partido conservador chocaban contra otras posturas que estaban en el mismo partido político ahora el monbarismo se asoció a los extranjeros igual que sucedió en su tiempo con O'Higgins que también se asoció a los extranjeros y así mismo fue desgajando el partido conservador y a causa del autoritarismo que ellos estaban ocupando Manuel Montt, recordemos que esa era la característica del partido conservador ocupar el ejército a causa de ese autoritarismo se fue fortaleciendo el partido laboral porque fue el único partido que se estaba oponiendo al partido conservador ahora, ¿cuál era la característica de los monbaristas? los monbaristas están a favor de que la legislatura nacional, el código nacional, la constitución esté por encima de cualquier otro dominio internacional algo paradójico porque ellos son los que representan a los intereses internacionales comerciales pero a nivel de legislatura, a nivel de gobierno ellos mantienen la idea de que el gobierno tiene que primar y ahí se enfrentan con otro elemento que está dentro de la sociedad chilena que es la iglesia católica porque la iglesia católica no está dentro del gobierno de Chile está fuera del gobierno, está en el Vaticano, está en Italia, está en Roma, etc. entonces, ¿quién manda aquí? cuando hay un problema con un sacerdote, ¿quién manda? ¿la legislatura chilena? ¿la constitución chilena? ¿o va a mandar la legislatura internacional de Roma? al final, ¿quién es soberano en Chile? ¿la iglesia católica? ¿a través de lo que digan desde Roma? ¿o el presidente de la república a través de lo que diga desde Santiago con la legislatura chilena? entonces, los montbaristas opinan y están a favor de que el gobierno esté primero y si hay problemas con la iglesia católica se definen con la constitución nacional de la república de Chile no con otro derecho canónico romano ese fue el conflicto que generó que muchos conservadores estuvieran a favor de la postura montbarista pero gran cantidad de conservadores que eran muy católicos decidieron apoyar a la iglesia católica y a su independencia dentro del gobierno de Chile y eso produjo también otra separación dentro de los conservadores ahora, quiero mencionar una cosa hay una excelente ortografía y una excelente edición no encontré errores ortográficos hasta el momento esto es importante porque le he mostrado varios libros en lo que sí hay muchos errores ortográficos entonces, como los montbaristas estaban en el gobierno y tenían el poder de la iglesia católica el poder del ejército entonces, los conservadores que no estaban en el poder que no estaban en el gobierno deciden buscar una alianza con los liberales y así se produce una fusión liberal-conservadora es decir, un grupo de conservadores se va del partido político o manifiesta su tensión de apoyar al partido liberal en las elecciones es decir, se produce una alianza para las elecciones y así poder acabar con el siguiente presidente que iba a ser sugerido por el partido conservador dominante que estaba en el gobierno que era parte de los montbaristas porque en ese entonces también las elecciones se hacían así los montbaristas, el gobierno generalmente designaba a un candidato y ese candidato normalmente salía electo entonces era como que el gobierno que estaba el presidente que estaba designaba un sucesor y ese sucesor casi inevitablemente iba a ser electo presidente entonces como un cierto grupo de conservadores no quería que siguieran los gobiernos montbaristas se aliaron con los liberales para que las votaciones dieran una elección de un candidato que no fuera montbarista la fusión liberal-conservadora no pudo finalmente ganarle las elecciones al montbarismo que logró subir a un presidente José Joaquín Pérez, creo luego el partido nacional que era el partido era el nombre que asumió el partido esta vez de los montbaristas porque como se fueron los conservadores al final los conservadores formaron su propio partido conservador que ya existía como conservador y los montbaristas formaron un partido propio que se llamaba el partido nacional y ambos eran partidos conservadores pero el partido nacional era montbarista es decir que apoyaban al gobierno por sobre la iglesia mientras que el otro partido era un partido más tradicionalista que apoyaba que la iglesia tenía que tener esa autonomía tal cual había sido durante toda la colonia entonces ahí estaba el partido nacional que ganó las elecciones que logró poner a José Joaquín Pérez un gobernante montbarista como habrá sido la reacción de la alianza liberal conservadora al darse cuenta que tras ese enorme esfuerzo no lograron lograr que su candidato saliera presidente luego el partido nacional el mismo de Pérez que se vuelve el partido nacional al darse cuenta de que Pérez tenía con sus ministros tenía también una cierta característica autoritaria es el partido nacional el que también se vuelve contra el presidente es decir no solamente era el partido liberal y el partido conservador sino que ahora el mismo partido que había llevado el presidente se da cuenta que el presidente tiene demasiadas atribuciones eso no quiere decir que José Joaquín Pérez o como se llame haya sido malo o haya sido cruel despiadado no pero se dieron cuenta que el presidente tenía muchas atribuciones entonces ¿qué pasa? el partido nacional también se unió a esta lucha por acabar con este dominio del poder presidencial del demasiado poder presidencial que había y por lo tanto empiezan a tratar de hacer cambios constitucionales así que los nacionales se fueron a la oposición se funda además el partido radical que también fue oposición del gobierno de Pérez luego en 1863 el mismo año en que se funda el partido radical se pasa a una nueva etapa de relación entre el estado y los partidos y se acaba la partidización y se vuelve a la tensa interacción entre los dos actores quienes son el partido conservador y el partido liberal a su vez con los partidos políticos contra el presidente de la república el estado incorporó al gobierno a algunos partidarios de diferentes partidos y estos se homogeneizaron es decir el gobierno dijo ya bueno voy a tener ministros de cierto ministros liberales voy a tener ministros conservadores ministros del partido nacional ministros del partido radical y finalmente estos ministros que están en el gobierno que eran para tratar de darle mayor pluralidad terminaron mezclándose con el gobierno homogeneizándose ahora ¿cómo sucede esto de la homogeneización partidaria? primero no solamente ocurrió a nivel de partido elitista hacia gobiernos sino también ocurrió desde los partidos hacia los representados hacia la gente que votaba por ello incluso la sociedad civil primero en las clases bajas la capa más alta de las clases bajas se politizó y comenzaron a juntarse formando clubes sociedades etcétera se politizaron estas capas bajas que tenían un representante lo mandaban a algún congreso lo mandaban a representar a hablar con los partidos políticos bueno esos se politizaron se volvieron como más políticos además se formaron bases más amplias de consulta es decir como reacción entonces se empezó a organizar convenciones para que pudieran hablar todas las personas para decidir para tomar decisiones más importantes más grandes y eso hizo que se formaran entonces las convenciones partidarias y esto aumentaba la legitimidad de las peticiones partidarias porque era mayor cantidad de gente que participaba en generar una petición que iba al partido político y este partido político después se lo entregaba al representante y este representante terminaba homogeneizándose con el gobierno y al final terminaba en nada ahora convergencia programática en torno a objetivos comunes este es otro punto un tercer punto la convergencia programática en torno a objetivos comunes quiere decir que todos los programas de los partidos comenzaron a fijarse en puntos comunes empezaron a parecerse entre sí y ese parecido entre sí también fue parte de la homogeneización política la creciente naturaleza civil se volvió reformista anti-autoritaria pero también pro sufragio universal descentralizado además de pedir listas municipales es decir que no hubieran designado desde arriba desde el gobierno con el poder del gobierno sino que hubiesen más designado desde las municipalidades desde los puntos locales y uno de los pro sufragio universal es decir uno de los que estaba a favor de que toda la gente votara era el partido conservador cuando yo hablo de toda la gente me refiero a toda la gente con dinero y capacidad de decidir y educación o propiedades no hablo de la gente pobre hablo de la gente que tiene propiedades esa en ese momento es tomada en cuenta esa era la gente en ese entonces el resto eran pobreza pobres malandrines etc así eran considerados por los partidos en cambio la gente que tiene una propiedad que tiene una casa que tiene una cierta educación esa era una gente considerada para votar pero aún así era de la más baja del nivel más bajo electoral porque no era parte de la lista de los grupos grandes grupos entonces toda esa gente tenía también derecho a votar y eso es lo que pedía el partido conservador que hubiese la posibilidad de que la gente votara no que hubiesen designados presidenciales no que hubiesen ciertos electores sino que votaran todos hacia un presidente entonces estos conservadores fueron pro sufragio universal primero para que también votaran gente representante de los campesinos o incluso los mismos campesinos que votaran los campesinos generalmente votaban por partido autoritario conservadores y que también se hicieran parte la iglesia que también tuvieran el apoyo de la iglesia para que votara el rebaño ¿qué quiere decir el rebaño? los seguidores de cierto curita de cierto sacerdote que es influenciado por los conservadores entonces con esto disminuirían el autoritarismo liberal del gobierno liberal porque a partir de ese entonces comienzan a aparecer gobiernos liberales en eso se fijó el programa del partido conservador y su alianza con el partido liberal en batalla contra el partido nacional el partido monbarista se iniciaron en todos los partidos meetings es decir congregaciones juntas para realizar convenciones esta vez abiertas al público general no cerradas en una casa de alta lit sino que abiertas a público vivo aún así cuando había público abierto tampoco eran que era gente levantada la mano y sus peticiones eran observadas y también anotadas eran públicos para tener una representación pero más allá de eso no era una cosa grande entonces vemos que al final los partidos nacionales después el partido liberal tenían esa situación que llevaban al presidente nombraban un futuro presidente esa persona era nombrada presidente y de pronto se encontraban con que ese presidente tenía mucho poder entonces el poder no era el presidente no era la persona era la capacidad de esa persona el poder de esa persona o el poder de ese grupo de ministros y ahí es donde empezaron a atacar después de 1860 la asamblea electoral de base tendieron a no solo ponerse de acuerdo con su candidato para su presidencia sino también a fijar gruesas líneas programáticas entonces al final este fue un proceso de homogeneización política al final todos los partidos todos los partidos apuntarían a lo mismo debilitar al presidente aún así hay diferencia entre los partidos con respecto a la iglesia católica con respecto a qué tan influyentes tienen que ser los comerciantes en el extranjero si tiene que haber proteccionismo nacional o no esas son cosas menores porque los programas empezaron a aparecer entre sí hay un punto también en que hablan de los anillos ¿qué son los anillos? son el flujo de poder el flujo que va desde el poder de la sociedad civil hacia el representante que lo va a representar en el congreso eso es un flujo vertical el flujo vertical ese anillo vertical porque es un anillo de flujo el anillo parte desde la sociedad civil le va depositando peticiones al representante y ese representante las va cumpliendo y después el cumplimiento de las peticiones baja de nuevo a la sociedad civil se forma un anillo hay anillos verticales y hay anillos horizontales que estos anillos horizontales corresponden a cómo se organiza la sociedad civil sin necesidad de tener grandes líderes sino cómo se organiza es un anillo horizontal están los verticales horizontales también a veces están los diagonales que corresponden cuando hay muchos grupos dentro de una comunidad y esas comunidades se comunican entre sí esos grupos se comunican entre sí poniéndose de acuerdo unos contra otros así hay movimiento entonces ¿quién manda esos anillos finalmente? son pequeños grupos de líderes ahora hay un momento en que los partidos políticos tienen una comunicación vertical anillos verticales y anillos horizontales también tienen anillos diagonales pero siempre hay un punto en común hay un punto en común donde confluyen todos los anillos y ese anillo ese punto en común es el que domina a los anillos a eso se le llama el señor de los anillos tal vez haciendo referencia tal vez al libro de JJR Tolkien pero así le dicen en un capítulo a esta persona el señor del anillo ahora volvamos al punto el partido democrático llega aparece después del partido radical el partido democrático pero acá dice el grupo académico que llega tarde a la ola llega tarde a la ola porque ya se han surgido los movimientos sociales más fuertes entonces surge este partido democrático para representarlos pero ya es tarde ya están madurados los movimientos sociales o por lo menos ya son fuertes llega tarde entonces cuando ya los obreros abanderaban el proteccionismo luego del auge de la inflación entonces aparece el partido democrático ya bastante tarde ahora claro hay una batalla ahí contra los líderes contra los líderes por eso es que Carlos Luis Huebner citan citan aquí a Carlos Luis Huebner que es un parlamentario de esa época dice realmente no combaten los principios los partidos políticos no se combaten sus principios un partido político no combate los principios de otros sino que agrupaciones de hombres es decir no combaten principios sino agrupaciones de hombres luchan contra agrupaciones luchan contra los ministros del presidente luchan contra los líderes del partido conservador entonces no una lucha de principios sino una lucha con sino de agrupaciones de hombres son liberales y conservadores indiferentemente o sea no hay no hay mucha diferencia y también cambian de partidos sin mayor dificultad porque están homogeneizados los partidos políticos entonces dice aquí en la página 216 dice habiendo logrado la libertad electoral destruido el poder del gobierno para elegir la mayoría congresal y conquistado el derecho parlamentario a designar y derribar los cabinetes del presidente los partidos políticos chilenos sintieron que habían alcanzado el objetivo principal de su fundación y desarrollo el control del estado desde 1891 pues su preocupación fundamental consistió en administrarlo y en rotar solidariamente por todas y cada una de sus aposentadurías la homogenización programática no solo fue total en cuanto a comunión de objetivos sino también en cuanto a la percepción de que estos se habían alcanzado la transversalidad la indiferenciación la migración de políticos por distintas banderías y el cambio permanente de las alianzas y coaliciones fue el rasgo dominante del sistema de partidos entre 1891 y 1925 hecho unánimemente percibido y denunciado por los propios políticos inclusive por los que tuvieron una destacada participación en el congreso y los gobiernos entonces dicen acá que este proceso de partidización de homogenización partidaria y programática comienza ya a partir de 1874 y en 1891 se establece ahora como se organizan como se homogenizan los partidos también sus principios se empiezan a homogenizar y por lo tanto ya la necesidad de cambios no es mantenida porque todos mantienen la misma idea entonces no es necesario cambio y por lo tanto las reformas se detienen se postergan esa es una característica ese es un fenómeno que ocurre así le dicen esto es un fenómeno el primer fenómeno es que como consecuencia de la homogenización es que la reforma se cancela se posterga otro fenómeno es que existe un doble anillo de rotación ya explicamos lo del anillo uno de la cúpula de los partidos y otro de la base es decir que en un partido político hay un anillo de rotación horizontal se supone que dentro de la base para después generar un representante y ese representante va en un anillo vertical al grupo principal al grupo liderazgo pero aquí hay doble anillo doble anillo horizontal una de las bases que tiene ciertos pensamientos y otros programas pero en la cúpula de ese partido político hay otro anillo horizontal que es el que decide las cosas que van a ocurrir en el partido es decir hay un doble anillo el de la cúpula modera al radical de base es decir los grandes pensamientos que ocurren ahí en el anillo base en la parte de abajo donde están toda la gente que hace peticiones de parte del partido político es es llevado al anillo horizontal superior y ese anillo superior horizontal lo que hace es disminuir la radicalidad es decir si alguien pide mejora de sueldo entonces estos anillos superiores le van diciendo ya si va a lograrse pero primero tenemos que hacer una cosita simple no tan grande eso es lo que se refiere con disminuir la radicalidad entonces ahí se produce un doble realismo ¿por qué? porque hay un realismo que está en las bases que es el realismo de la sociedad civil es lo que vive en ello esa es su realidad mientras que el grupo que domina el partido político tiene otra otra realidad vive otra realidad y ese es el doble realismo que se presenta ¿cuál era el punto en común? ¿dónde está el anillo común? el anillo común de todos los puntos derivaba en un puro centro y ese centro era el presidente de la república ese es el señor de los anillos otro fenómeno que se dio fue que los partidos tenían una identidad de clase no era una oligarquía dominante sino que aplastada por los extranjeros que habían logrado penetrar el mercado y el estado o sea habían logrado meter el mercado en el estado es decir ¿cuál es la característica? que aún habiendo partidos conservadores incluso aún habiendo un partido nacional o un partido liberal con un presidente la elite chilena estaba aplastada por los extranjeros por los intereses extranjeros por la influencia extranjera y específicamente por los extranjeros que tenían poder económico y el dominio comercial de Chile esos lograron hacer que el mercado fuera más importante dentro del estado y que las decisiones se tomaran en función de lo que marcaba y definía el mercado la política se hacía para ofrecer puestos políticos a los más acaudelados e influyentes y se producen dos problemas graves el cohecho en el basco pueblo porque ahí hay compra y venta de puestos políticos y los que mejor pagaban eran los que más apoyo recibían de la gente porque la gente ya estaba cansada sabía que no había participación política sabía que no eran representados etc. la gente los grandes políticos querían esos votos y le ofrecían plata y esta gente sabiendo que daba lo mismo si votaban o no preferían ganar la plata y le ofrecían su voto entonces eso era el cohecho mientras que en las altas esferas de la elite de los partidos y de la elite del gobierno el otro problema que había el otro delito que había en realidad era que había una gran apropiación de fondos fiscales ahí el robo era grandísimo esos eran los tres fenómenos que se presentarían ahora van agregando fenómenos aquí los autores primero el cuarto fenómeno con la maquinización de los partidos es la desaparición desaparición de la función fiscalizadora del estado y de los ministros porque ya lo primero se conocían entre todos según tenían el mismo programa tercero estaban todos de acuerdo entonces imagínense estaban todos sacando plata robando entonces ¿qué hacían? no se fiscalizaban no se preparaban nada etcétera no había el estado el gobierno perdón y los ministros no ejercían su poder fiscalizador eso no quiere decir que los ministros no fueran sacados de sus puestos cuando los partidos se dan cuenta de que era un aseo personalista o era un punto negativo iban y lo sacaban pero el poder del ministro de fiscalizar no era aplicado otro punto otro fenómeno era se relacionaba con la homogeneización el hecho de que la homogeneización lleva a que no haya reforma genera también que no haya una respuesta común a la cuestión social es decir los partidos no estaban considerando responder a los problemas que se estaban presentando la cuestión social es decir los movimientos sociales las injusticias laborales la explotación la sobreexplotación laboral en el campo en la salitre etcétera la salitre entonces las temáticas estaban en los programas estas cosas de ayudar a la población acabar con los abusos monopólicos acabar con los abusos laborales estaban en los programas pero no eran llevados a cabo incluso incluso antes de la rerum novarum que fue una una dictación de parte de Roma para que la gente los conservadores y los seguidores católicos le hicieran mayor hincapié a solucionar los problemas de las clases bajas a pesar de que antes de ese rerum novarum ya estaban en los programas de los conservadores ayudar a la gente pobre combatir la injusticia combatir los monopólicos a pesar de que estaba eso antes no se estaba haciendo nada no se debatía ni legislaba era al final lo que resultó fue una armonización interior una armonización que tendía a apaciguar todo ¿qué dicen al respecto? acá en la página 220 dice lo que indica Carlos Huebner dice la manera de sacarle plata al fisco ha llegado a ser entre nosotros verdadero arte en el cual brillan estrellas de primera magnitud en relación al número de habitantes no hay fisco que cuente con mayor entrada que el nuestro pero no hay tan poco país alguno en que los millones se evaporen con la facilidad que en Chile muchos de esos millones se coagulan en los dedos de los operadores y de allí emprenden viaje directo a los bolsillos de los idem si es pequeña la cantidad puede que el individuo por ruto pero no por ribón pase algunos meses a la sombra si la cantidad vale la pena la absolución no tarda en llegar y con ella la estimación pública y a veces la influencia política dijo bien el que dijo 500 pesos se robó Berea y lo hicieron alcalde de la aldea robóse 4.000 en un juzgado y lo hicieron al punto diputado y robóse 10.000 en el congreso y ministro lo hicieron hicieronle por eso en cambio un peso se robó Juanillo y purgó su delito en el banquillo ya ves lector la lección la lección es seria que no es bueno robarse una miseria el siguiente subcapítulo se refiere al periodo que hay entre 1932 y 1973 los partidos políticos y el segundo acantilado oligárquico 1932 1973 acá dejan en claro que el parlamentarismo es en realidad la dictadura de los partidos políticos eso lo indica Carlos Pinto no Carlos Pinto el de mea culpa sino un parlamentario de ese momento la sociedad civil exigía un cambio en los programas una actualización y una búsqueda de las bases de las bases se refiere a que hay una mayor comunicación de las bases de ese anillo horizontal de las bases con el anillo horizontal de las cúpulas el partido conservador se volvió más retrógrado durante este periodo abandonando la idea de ser progresista y eso provocó que las juventudes al ver este retrogradismo se salieran del partido conservador y formaran las falanges y además aparte de volver a ser retrógrada volcaron la alternativa de los círculos cristianos conservadores y tratando de evitar el resto la resta de poder en su orden de hacienda e inquirinaje es decir que hicieron evitaron que también la gente tuviera influencia sobre el primero sobre los grupos cristianos por lo tanto ellos quisieron dominar la influencia de los grupos cristianos los círculos cristianos y segundo quisieron mantener la influencia que ellos tenían en los grupos campesinos a través de los patrones obligando a los patrones a que obligaran a su vez a los inquilinos que votaran por las cosas que ellos quisieran esta vez oponiéndose al voto universal para que muchos campesinos ya cansados votaran etcétera no cansados de cansancio sino saturados de la situación entonces llegamos aquí a una cita que hay en la página 233 en la página 233 dice los grandes partidos hegemónicos del siglo XIX realizaron pues en la década de 1930 un mismo tipo de reflexión que en lo medular no implicó ninguna innovación puesto que aún reconocieron la inevitable irrupción de las masas en la historia y la peligrosa autonomización cívica de los descamisados y la chusma como también la irrupción mundial del nacionalismo o estatismo económico después de la crisis de 1930 ambos partidos repelieron con fuerza ambos partidos liberal y el conservador ambos partidos repelieron con fuerza la eventual ciudadanía plena de la descamisada chusma mientras aceptaban sólo coyunturalmente el rol de industrialización de industrializador del estado su cultura parlamentaria les impedía además suscribir el flamante régimen presidencialista su reflexión por tanto los predispuso más bien a obstruir el proceso de profundización democrática y a observar el liderazgo estatista de la economía y la cuestión social su postura electoral era reaccionaria su programa político factual tendía al parlamentarismo liberal y su programa social buscaba una armonía cristiana o laica que por razones de realismo político sólo sabía ser anticomunista o antiizquierdista al anclarse en el pasado ambos partidos tendieron a transformarse de fuerzas mayoritarias en minoritarias y de partidos dominantes en partidos de oposición con un agravante su posición no fue progresista como los partidos opositores en mediados del siglo XIX sino retardaria retardataria así ciertamente no podían recuperar ni la capacidad ni el poder de liderar la nación ahora esto no solamente también afectaría al partido el partido social al partido conservador y el liberal sino también afectaría al partido radical que en ese momento en 1932 comenzaría bueno en 1939 en realidad pero en ese momento ya tendría mucho apoyo y comenzaría a tener participación y su representante también serían electos presidentes dice acá que página 234 conservadores y liberales arribaron pues entre 1932 y 1939 al mismo punto en que los mayorazgos de raigambre colonial habían llegado un siglo antes 1828 frente a una mayoría electoral previola y a la espera de una jugada ganadora de algún segmento empresarial o una jefatura militar para la prosapia de una oligarquía secularmente dominante eso era en 1932 en verdad muy poco casi nada como se sabe tres décadas más tarde ambos partidos se enfrentaban en una virtual extinción es decir que esta vez el partido laboral liberal y el conservador estaban en una situación en la que estaban esperando un golpe militar para volver al gobierno porque el partido radical tenía dominancia es decir el partido radical también estaba en problemas porque estaban estos otros dos partidos esperando un error grave o esperando un movimiento militar o esperando un movimiento empresarial que lo sacara que hiciera un complot que hiciera un sabotaje para que ellos tuvieran que salir los radicales entonces no hicieron grandes reformas a inicios del siglo XX pero sí tejieron muchas influencias en todos los partidos abandonarían en los años 30 la bandera parlamentarista y abordarían el estatismo es decir el mayor control del estado sobre la economía la ciudadanía que ahora era más gente por la ampliación del voto y mucha de esa ciudadanía no votaría por los partidos que lo habían domesticado entonces se encontraban con una situación porque esta ciudadanía veía que los partidos liberales conservadores tendían a aplastarlos entonces ¿por quiénes van a votar? ¿cuál sería el grupo que recibiría el voto de esta ciudadanía ya cansada de los mismos de siempre? ¿por qué no votarían? bueno el voto radical también disminuyó esta gente ciudadana no votaron tanto por los radicales ¿cuál voto sería el que recibiría cuál partido sería el que recibiría mayor votación? el partido socialista el partido socialista se cuadriplicó el voto del partido socialista se cuadriplicó entonces la opinión sufragista que era masiva y que fluctuaba entre el radical y el demócrata cristiano era dominante pero estaba creciendo muy fuertemente el voto socialista también existían los movimientos sociales que tensaban a los partidos desde otros lados ¿por qué entonces no fue una vez que ya asumieron los partidos que eran más ciudadanos por así decirlo que tenían mayor apoyo ciudadano ¿por qué no fue derogada la constitución de 1925 si fue generada ilegítimamente? ¿por qué no ocurrió eso? bueno hay respuestas para aquello pero la mejor respuesta que dan según este grupo de académicos la mejor respuesta es que primero hay una gran cantidad de partidos que se van alternando dentro de la influencia que van haciendo al partido radical y esta influencia va generando en primer lugar una hipótesis o sea perdón va generando lo que podríamos decir una hipótesis ahora ¿cuál es la hipótesis que explicaría que no fue derogada la ley la constitución de 1925 a pesar de ser ilegítima y que también generó esta influencia o esta vulnerabilidad del partido radical en la influencia dice acá la página 241 dice hay una sola hipótesis apta para tal puzzle ese incótesis esa inconsistencia creó un ámbito despegado que incubó y desarrolló un sistema partidario no solo autonomizable de la masa ciudadana sino también dotado con la posibilidad de legitimización sucedánea si más tarde fomentaba instalaciones sufragistas al parecer las constituciones ilegítimas que nacen del pecado original no están constreñidas a redimir su vicio si en su vida histórica van a poder implementar condiciones sufragistas o sea si podrán vestir el llamativo hábito de la pseudo legitimación quisieron decir con esto que era ilegítima la constitución de 1925 pero podía aceptarse como tal además que los partidos alternaban la influencia que hacían hacer partido radical por lo tanto no había un partido que estaba con las ganas de destruir la constitución de 1925 sigamos en la página 241 ha habido partidos dominantes en la fase de pica original los oligárquicos ha habido partidos dominantes en la fase de contrición los que hacen instalaciones sufragistas en la primera fase o en la fase primera los partidos sufragistas han sido de oposición esos partidos que pedían que todos podían votar en la parte segunda esos partidos fueron dominantes lo inverso ha ocurrido con los partidos oligárquicos que al ser desplazados de la oposición se han vuelto sufragistas de este modo en una misma vida constitucional cuya longevidad es de medio siglo o más todos los partidos de relevancia han sido fase a fase dominantes y de oposición todos se han regido por el mismo texto constitucional y han tenido así una misma base de seguridad dentro de la que han podido encarnizar al máximo su batalla electoral todos en suma participan en un empate histórico que promedia por cuotas subsecuentes para cada uno y legitimidad y legitimización éxito y fracaso beneficio fama y poder la ecuación pecado original menos contención posterior es la ecuación perfecta para no redimir lo primero y no consumar la segunda es decir para anular la soberanía ciudadana y reproducir la dominación perenne de la clase política ahora ¿qué es lo que logró el partido radical durante ese periodo? en primer lugar un nacional desarrollismo pero que resultó ser incompleto ¿por qué fue incompleto? en primer lugar por la oposición del senado la obstrucción de los partidos liberales y conservadores segundo la empresarialización de la política disuadió a los empresarios de participar tres una red libre cambista que ató la economía la crisis de 1930 la segunda guerra mundial y los tratados posteriores generaron que fuera solidificada la economía y por lo tanto se quedara tal cual está por lo tanto los cambios sociales los cambios sociales del estado los cambios estructurales del estado se mantuvieron congelados se mantuvieron no hubo cambio ahora viendo esta situación la postura del partido radical al final de sus gobiernos llevaría a que todos los partidos buscaran la oportunidad de entrar porque ya estaba en decadencia el partido radical entonces todos los partidos comenzaron a buscar la manera de adaptar sus programas para poder entrar al gobierno y eso generó que tuvieran que adaptarse lo mismo que ocurrió en 1931 con el partido radical bueno todo el resto de los partidos lo tuvieron que hacer para poder agarrar un pedazo o agarrar el gobierno que estaba ya dejando el partido radical y eso generó una rotación de partidos aquí lo dice muy bien la página 145 dice si la debilidad ante las presiones internas llevó el radicalismo a experimentar todas las combinaciones partidarias la externa lo condujo al reconocimiento político del campo liberal el que no solo lo indujo a moderar su nacional capitalismo y compartir gabinantes con partidos oligárquicos sino que también a reprimir al principal defensor de la lucha de clases el partido comunista es decir que todas las cosas internacionales que ocurrieron fueron haciendo que el partido radical tuviera que moderarse radicalizarse y defender el modelo liberal y también luchar contra el partido comunista en verdad desde 1931 las denuncias contra el comunismo al multiplicarse en el interior y exterior desde perdón al multiplicarse en el interior y desde el exterior lo ubicaron el retiro de apoyo que los radicales habían dado en 1931 a los asalariados y la lucha de clases esto pese a la opinión sofragista de las masas ¿qué hicieron los partidos para adaptarse? era necesario para que el partido no muriera primero debieron identificarse con la masa dividieron primero identificar también a la masa a la que querían representar ahora conocida como la clase social debían optar por el nacionalismo pese a la presión extranjera liberal ya no debían adivinar qué quería la clase social sino proponer y por último tecnocratizarse ahora ¿quiénes lo harían? los partidos que deslizaron vamos la página 246 los partidos que deslizaron su reflexión sobre todos o algunos de estos carriles lograron disciplinarse orgánicamente y recobrar aumentar su cuota de sufragios los que no languidecieron o perecieron lo primero le ocurrió al partido demócrata cristiano que tecnocratizó al máximo se jugó por la chilenización de los factores productivos y trabajó por los rostros campesinos de los pobladores lo mismo le ocurrió al partido del frente de acción popular que marxistizaron sus programas agudizaron su posición contra el imperialismo y condujeron a la clase trabajadora e incluso los viejos partidos conservador liberal que por primera vez en su historia apoyaron de lleno al programa económico técnico empresarial estas tres agrupaciones participaron partidarias vieron crecer su votación hasta ganar un turno de hegemonía las tres rotaron de la oposición al gobierno o viceversa en un lapso de 15 años pero sin romper el azaroso empate sofrayista las tres se acoplaron perdón las tres se acoplaron su acción partidaria a la acción callejera de las clases sociales que representaban pero dentro del marco de la ley las tres por último desplegaron un programa de cambio pero sin reformar la constitución de 1925 en suma las tres con 1850 agitaron y asociaron diferentes rostros de la sociedad civil para exacerbar al máximo una guerra parlamentaria a tres bandas que no tenían salida constitucional ahora hay un punto aquí muy importante en la página 247 que dice lo siguiente con respecto a esta adaptación del partido demócrata cristiano dicen diversos cientistas políticos han especulado que si el partido de centro en este caso la democracia cristiana no hubiese actuado en forma individual sino a través de combinaciones de partido como lo había hecho el radical se habría evitado la polarización extrema del campo de fuerzas que llevó a la crisis de 1973 eso está en el pie de página 109 y el pie de página 109 está dice ver los trabajos citados por Arturo Valenzuela Tomás Moulián y Timothee Scully sigo de considerar esta tesis debe tenerse presente que entre 1958 y 1973 dentro del sistema de partidos y con relación al eje gubernamental de ese sistema más que una polarización antagónica lo que se produjo fue una rotación de la hegemonía de turno con un mismo resultado de la frustración y agitación social y que independiente de esa rotación las tres agrupaciones citadas incentivaron cada cual a su manera la lucha civil de clases en un contexto ya aprobado de emancipación electoral de la ciudadanía por último debe considerarse que históricamente las alegres combinatorias radicales si bien postergaron por un tiempo la polarización interpartidaria no evitaron el estallido de la posición sociedad civil versus sistema de partidos ni la crisis subdesarrollista de 1955 dicen que aquí que la masa provocó la fluctuación que llevaba a los momentos de reestructuración pero en 1957 ya no era por la polarización parlamentaria sino que por la lucha de clases ahí era otro la lucha no era un aspecto contra el parlamento contra los partidos sino contra la diferencia de clases la lucha de clases el motivo de los problemas sociales fue identificado por los partidos como los partidos estructuralistas ya no de oposición es decir ya no era la oposición la que mandaba en el eje de su programa sino que la reestructuración la propuesta de nuevas estructuras de gobierno de partido perdón de estado y esto esto es un llamado principalmente a las posturas de cambios estructurales de una nación que propone el partido socialista o el partido comunista o la democracia cristiana a través del comunitarismo o el partido liberal o los partidos que representan los partidos liberales a través del liberalismo en la tercera etapa vienen los partidos políticos y el tercer acantilado leárquico 1973 1998 y en esta parte va a abordar lo que ocurrió con los partidos políticos desde el golpe militar hasta el 1998 que es el presente en el que escriben esta obra Pinto Salazar y los varios académicos que lo apoyan entonces primero se explica que los partidos políticos deben decidir adaptarse sobre todo tras 1973 lo cual tiende a pensarse que fue un acto de realismo político la sociedad civil no actúa con realismo político pero si asume actitudes ¿por qué realismo político? por la situación que se estaba presentando como la sociedad no actúa por realismo pero si lo hacen los partidos entonces se produce una distancia entre ambos la sociedad civil está dispuesta a enfrentarse a la dictadura enfrentarse a la dictadura no así los partidos que buscan sobrevivir pensando con realismo político la reconstrucción política durante los 80 no fue un momento partidario sino de la sociedad civil porque los partidos políticos no estaban oponiéndose a Pinochet la reconstrucción partidaria de la época de transición legitima la constitución sistema y a la dictadura esto hizo abortar el ramal popular de reconstrucción de la política ahí los partidos después de la comienza la transición en 1885 en 1885 86 cuando comienza el proceso de empujar la transición hasta llevar a la votación en el plebiscito durante ese proceso son los partidos los que empiezan a asumir ese liderazgo y se empieza a descartar la fuerza popular la fuerza de la sociedad civil que había estado oponiéndose a Pinochet durante los años de los años anteriores entonces por eso mismo indica aquí en la página 259 dice lo siguiente por ello en conjunto el momento de reconstructivo 1984 1994 no fue un momento orgánicamente partidario sino uno que tendieron a quebrarse las relaciones entre los partidos no oligárquicos y las bases de la mayoría ciudadana porque aquellos que construyeron la política de tal forma que esa mayoría de pronto quedó desarmada ante el bastión que combatía con su proyecto de reconstrucción civil inservible y desechado podría decirse despreciado la forma partidaria de reconstrucción de la política transformaba de modo increíble un enemigo mortal en un ente o aliado legitimable y el sangriento poder represor en un tierno gobierno propio de oportunidad tan tierno que dos años de recepción necesitó deshacerse no solo de su vieja y ancestral perdón tan tierno que a dos años de su recepción necesitó deshacerse no solo de su vieja y ancestral devoción populista sino también de los movimientos sociales que se habían desgastado en el prefacio de la transición es decir aquí los partidos políticos en primer lugar desechan todas las propuestas sociales civiles al legitimar la constitución de 1980 y luego de eso en vez de oponerse e indicar como una dictadura al gobierno militar etcétera se alían en parte con él para tratar de generar esta transición democrática de forma de un traspaso de poder finalmente termina así el capítulo 3 el capítulo 4 se llama comunidad gobierno local y participación y este capítulo aborda cómo se organiza la comunidad y cómo el poder más cercano a esta comunidad resulta ser el gobierno local en este caso los gobiernos locales en los siglos XIX o las municipalidades en el siglo XX cómo se interactúan cómo relacionan entre sí primero la comunidad o comuna es una organización seminatural anterior a la ley y al gobierno que si está unida puede vencer a la fuerza a la fuerza que opone que impone el gobierno en la comunidad radica el poder y la verdadera soberanía pero esta soberanía es algo poco frecuente entre la fuerza del Estado o sea perdón es una es una soberanía que normalmente no vence a la fuerza del Estado entonces la lucha civil tiende a devolverle ese poder a las comunidades ese poder que tenía la comunidad y que generalmente es robada por el gobierno a través de la fuerza el gobierno con su fuerza o la cultura individualista han debilitado a las comunidades sin embargo el mismo neoliberalismo al descentralizar el gobierno ha fomentado el comunalismo en otras palabras ha ido entregando cierta autonomía algo paradójico porque quitarle poder al gobierno a través del liberalismo lo que hace es que se fortalezcan un poco más las comunidades locales entonces ¿cómo va sucediendo esto? en primer lugar aborda el periodo que hay entre 1833 y 1924 dice el gobierno local durante el primer centralismo estatal entonces dice que lo primero que aparecen tratando de fortalecer los gobiernos locales serían más o menos representados por José Miguel Infante quien indicaba que debió crearse un congreso electo para discutir el tipo de gobierno antes de formar el gobierno en el cual depositaron el poder eso es lo que decía José Miguel Infante la constitución de 1833 o sea 1833 eliminó los cabildos y creó las municipalidades pero esta vez inofensivas cercenando así la soberanía de las comunidades tras 1833 la fuerza fue mayor que el poder y las comunidades no se disolvieron sino que se agruparon se agruparían en comunidades menores por ejemplo las logias las sociedades las asociaciones los clubes incluso la ley orgánica de municipalidades fue una asignación de deberes más que derechos y recursos para el poder local entonces estamos viendo como el gobierno va quitándole poder a las comunidades y le va quitando poder al sector gubernamental más cercano a esta comunidad que son las municipalidades acá hay una distinción que hacen muy fuerte entre poder y fuerza fuerza es la que se genera cuando se utiliza un medio que permite disuadir algo un movimiento una propuesta etcétera esa es la fuerza normalmente fuerza militar fuerza física el poder es diferente porque el poder es una representación que se da es una capacidad para ejercer un cambio a través de la fuerza del poder que le da la representación una persona puede tener poder sí porque tiene una representación pero puede que no tenga fuerza porque no tiene el control de los medios que le entregan una disuadación física en cambio un gobierno puede que no tenga poder porque no tiene representación pero sí tiene la fuerza porque tiene al ejército en 1854 ¿qué ocurre? dice acá que los regidores eran electos y estos regidores elegían al alcalde esta elección de regidores permitió a la sociedad civil tener un espacio de expresión democrática porque eligiendo a los electores podían elegir a un alcalde así era un poco más representativo incluso antes de que se modificase el sistema de elecciones parlamentarias ocurría esto de que la sociedad civil podía elegir a las personas que elegían al alcalde el poder local tenía más cercanía con la legitimidad de esta manera para reducir el poder del presidente había que derruir sus poderes en las localidades tras una ley que prohibiese a los miembros del ejecutivo al del gobierno ser parte del municipio esto llevaría a que hubiese una mayor representatividad de los poderes de los gobiernos locales porque ya no estaba el gobierno inmiscuido en cada asunto que ocurría en los gobiernos locales sino que ahora por ley ya se apartaban estos puntos esto fue hay que hacer hincapié en el que he hecho y que estaban tratando de debilitar el poder del presidente lo máximo que podía entonces estos pequeños cambios hacían que el presidente tuviera menos poder o que el ejecutivo tuviera menos poder entonces acá también hay que buscar un concepto que ocupa mucho en este capítulo que es el cercenamiento que cuando el gobierno por ejemplo de Portales dio mucho poder al presidente cercenó el poder de los gobiernos locales pero ahora ese cercenamiento estaba disminuyendo porque se estaba entregando mayor poder al gobierno locales para disminuir el poder del presidente dice acá en la página 278 la paradoja con eso rodó hasta lo grotesco la consolidación de las oligarquías que anulaban la soberanía ciudadana requirió que todas ellas se sedujeran entre sí parlamentariamente usando y vistiendo el sallo retórico de la autonomía civil o sea el despojo de sus propias víctimas de este modo lo que fue cercenado en 1833 la autonomía soberana de los pueblos fue tomado en 1877 en calidad de fundamento para la autonomización electoral de los cercenadores es decir los mismos partidos conservadores buscaban tratar de representar a la gente diciendo que ellos eran representantes de la gente víctima del poder presidencial la fiesta de los despojos fue liderada con entusiasmo y aplauso unánime de la clase política civil por Manuel José Irozabal líder del tronco conservador gracias a él la clase política civil por razones ajenas al genuino interés municipal vertió andanadas de argumentos que potenciaron no solo la autonomía electoral sino también la rebelión de los ediles la operación circular de los políticos removió así un ciclo bajo en su ciclo bajo el lodo lento en el que por décadas restaban los municipios esta búsqueda de disminuir el poder presidencial generaba también que los poderes locales los gobiernos locales tuvieran más poder la ley de la comuna autónoma en diciembre de 1891 luego de la luego de la guerra civil confirmó el alejamiento del ejecutivo de las municipalidades también se instauraba una asamblea constituida por personas inscritas en los municipios para votar los proyectos que serían financiados por los municipios es decir si uno era de Maipú podía votar para los proyectos que iban a ejecutarse en la municipalidad de Maipú esa era la propuesta en 1891 y esa fue la ley que se aplicó en 1891 no duró mucho sin embargo esta asamblea en la que la gente de la municipalidad votaba para para los proyectos eso se acabó se dieron cuenta de lo que implicaba eso y se acabó desde entonces la municipalidad decide qué va a hacer la municipalidad no la gente que viene en municipio el proyecto el proyecto cayó por varios factores primero la deuda del ejecutivo no asignación de fondos es decir aunque la gente votase en un municipio no iban a haber fondos para que se aplicasen esos cambios que prevenían millares de proyectos a ser considerados es decir que había muchos proyectos que la gente decía que tenían que ser prioritarios al final el municipio no sabía con cuál elegir sin provocar que la gente se enojara también hubo corrupción y también animadversión de la elite la elite también estaba enojada con que la gente participara surgen entonces las ligas cívicas para intentar reformar el sistema electoral son muestras son una muestra de la organización social y su éxito convocando marchas y asambleas dio muestras de que la organización civil era posible cuando estas desaparecieron habían desaparecido surge después de que estos movimientos y estas ligas cívicas son aplacadas por los gobiernos por el ejecutivo entonces surge la asociación nacional de municipalidades dice acá en la página 285 durante el periodo de 1932 y 1973 los problemas históricos de Chile se debatieron y lucharon preferentemente a través de los partidos con representación parlamentaria y dentro de la oposición formada entre los frentes gremiales y el estado centro el movimiento de ciudadanos el poder incluido no se desenvolvió en relación al espacio local sino en dirección al espacio global de la política nacional más como movimiento de masas que como proyección de comunidades más como reivindicación que ejercicio soberano entonces van relatando así como los municipios tratan de organizarse para tener un poco más de poder y es así como también indica que el centralismo en la época por ejemplo de Ibañez va aplacando estos movimientos estos movimientos municipalistas el golpe de 1924 determinó el anulamiento de la ley de municipalidades e Ibañez generó alcaldes y superalcaldes designados el centralismo burocrático desconoció el poder soberano y quitó atribuciones pero pasaría un tiempo y en 1934 se volvió a dar una ley de municipalidades y les devolvieron atribuciones y podían ser electos lo cual entregaba soberanía y autonomía cívica excepto en municipalidades de más de 100.000 personas en los cuales los alcaldes eran designados luego se forman asociaciones de alcaldías y las municipalidades esta vez se organizan en una agrupación llamada la CONAM en la cual creían que el centralismo estatal les había absorbido todas las atribuciones de desarrollo social local el proyecto de frey de promoción popular a través de las juntas de vecinos fue otra forma de invadir ese poder local de hecho dicen en la página 296 dice pensaron que existía una estagnación evidente en nuestro en nuestra evolución social especialmente en la organización política administrativa de la colectividad estagnación de la que a su juicio provenían los grandes conflictos del periodo pues el estatismo al absorber todas las atribuciones municipales del desarrollo local asumía un número tal de tareas que no le era posible hacer por sí misma lo que dejaba hacer a los municipios el resultado de esta política es la imposibilidad en que se encuentran los organismos centrales para atender y resolver los numerosos problemas comunales y lo que es más grave se ha desvinculado al ciudadano al vecino de sus propios problemas lo que ha llevado a la responsabilidad o al errado criterio de que todo debe esperarse del ejecutivo eso le dicen hiper centralismo que va ocurriendo entonces va ocurriendo que la CONAM va a sigue haciendo convenciones sigue haciendo propuestas para que se permita que el estado le dé más atribuciones y más poderes entonces ocurre lo siguiente que indica en la página 299 el ciclo de la CONAM 1951 1973 fue sin duda el de mayor desarrollo relativo del movimiento municipalista en Chile fue el primero que logró desembarazarse del mito irrazaval de la legendaria común autónoma de 1891 y de la ritualidad de la ritualizada quejumbre por los escenamientos perpetrados al venerable cabildo de la tradición histórica hispanoamericana fue el único la CONAM también que planteó una coherente reforma constitucional tendiente a lograr una real descentralización del estado y que intuyó la importancia clave de construir y fortalecer el estratégico vínculo comunal entre el municipio y la comunidad local única forma de equilibrar en su favor el sobrepeso de las clases políticas sin embargo su trayectoria explotó abruptamente con el wagneriano final de la democracia centralista y con y como todos los otros episodios de la lucha edilicia este el desobojeo cayó lo mismo sepultaba hojas capas de olvido y anonimato para quedar fuera de nuevo de la historia oficial cuál es esa guagneriano final es el golpe militar de 1973 y ahí es donde aborda el siguiente subcapítulo que es subtítulo gobierno local y descentralización neoliberal 1973 1998 entonces dice que con el gobierno militar se inicia el proceso de descentralización a través de la municipalidad sin embargo ese proceso no es para aumentar la participación ciudadana o reconocer la soberanía de la sociedad civil sino por un proceso de liberación capitalista ¿qué querrá decir con eso? los municipios están para maximizar los gastos públicos o para minimizar los gastos públicos y de mercado local las inversiones del gobierno es decir ahora desde el punto de vista del régimen militar los municipios están para disminuir los gastos del gobierno ellos llevan los gastos del gobierno a las municipalidades y también les piden a las municipalidades que maximicen las ganancias que logran en las inversiones locales están para establecer vínculos funcionales no históricos con la comunidad local los fondos concursables van a las organizaciones sociales y no al municipio eso es otro cambio le entregan fondos a los municipios pero los municipios no tienen gran parte de poder en esos fondos no tienen gran parte de control de esos fondos sino que van a concursos públicos a organizaciones sociales obviamente organizaciones sociales que son de clases no las bajas sino clases altas de esos municipios lo cual obliga al municipio a competir por los restos que dejan las asociaciones sociales las situaciones en 1998 de los alcaldes hay que recordar que esto lo que va lo que voy a leer a continuación corresponde a 1998 ya han pasado 22 años o veintitantos años desde 1998 ¿cuánto han pasado 24 años? más o menos por lo tanto algo de lo que diga acá este grupo de académicos puede que esté cambiado que haya cambiado en estos 24 años dice primero que en la época que ningún presidente ha sido alcaldes antes ningún presidente ha sido alcalde en el periodo posterior a la dictadura militar pero si hay muchos alcaldes que son parlamentarios o intendentes o el nombre actual que tengan gobernadores regionales creo que se llama entonces acá dice la página 306 dice el poder público como no emana de la ciudadanía ni de la comunidad local sino de los centros globales y nacionales magnetiza el sentido político hacia el gobierno y no hacia la base social el resultado es que los mejores ediles terminan como antes usando el municipio como trampolín para proyectarse al sillón congresal y también al solio presidencial el estamento político municipal base de la actual asociación chilena de municipalidades sigue siendo pues político es actualmente el administrador de enlace entre la clase política parlamentaria y las comunidades locales el responsable en pequeñas porciones los grandes problemas sociales del estado la tropa política que emplazada en el frente social hace hoy con las comunidades ciudadanas lo hacían antes los encargados del frente de masas recoge por cuota la legitimidad del sistema y absorbe por parte la apatía participación demanda crítica y frustración de la gente o sea amortigua por abajo para que gobiernen los de arriba ¿qué ocurrió con el proceso de descentralización neoliberal? ¿cuáles fueron las consecuencias? primero la desarticulación del estado empresarial y social benefactor eso ya lo sabemos la articulación del mercado es decir crean un esta vez de nuevo dentro del mercado hacia el gobierno debilitamiento de las organizaciones sociales debilitamiento del espacio público se ha generado una red social como forma de reacción al debilitamiento del espacio público y también se ha ido generando una marea ciudadana y aquí es donde tenemos que pensar en 1998 esta marea ciudadana está generando un capital de acción a largo plazo es decir que esta marea ciudadana que se está formando en 1998 va a actuar políticamente pero fuera del partido y eso es como una especie de profecía que pesan a dar y ellos indican que eso va a largo plazo ahora la pregunta sería lo que pasó en el 2019 en octubre del 2019 ¿habrá sido esa explosión de la que hablan acá? ¿el 2019 será esto o fue un cambio generacional lo que provocó? es decir desde el punto de vista de 1998 se indica que ahora en largo plazo va a haber un cambio social pero hay varias explicaciones de lo que ocurrió en 2019 y entre esas explicaciones está el hecho de que haya un cambio de generación era otra generación la que está en el 2019 haciendo la protesta ¿será eso? ¿o será lo que dice acá Salazar Lidipinto y todo su académico que habrá sido esto que se venía germinando desde el 98? aquí hay que recordar que una frase del 2019 era que no eran 30 pesos sino 30 años ¿podrá ser? bueno así es como termina este libro terminado ahí dicen La Reina Febrero Agosto 1998 y terminamos aquí con este índice del capítulo 1 del capítulo 2 capítulo 3 capítulo 4 vemos aquí que está todo el equipo mencionado de LOM Editores un gran trabajo de LOM Editores ¿por qué? porque está muy bien corregido muy bien revisado veamos aquí quien se encargó en edición bueno está todo ese comité editorial grande y todo ese grupito y que es importante resaltar bien bien felicitación a este comité editorial por el buen trabajo que dicen generalmente los libros de Gabriel Salazar o los que estén bloqueados de Gabriel Salazar están muy bien escritos el contra es que están demasiado enrollados es demasiado primero compreso es como el ADN es como cuando está condensado esa es la palabra cuando el ADN está condensado en los centriolos en los centriolos ¿cierto? bueno no sé cuando el ADN está condensado y empieza a ser descondensado por los centriolos no sé en ese proceso de miyosis y mitosis bueno así están estos libros están demasiado condensados ese es el problema con los Gabriel Salazar y por eso es que yo me voy a tomar un tiempo antes de volver a leer un libro o sea el tomo 2 porque necesito descansar de la prosa de Gabriel Salazar y de yo creo que este libro esta parte este primer tomo fue escrito por por Gabriel Salazar y apoyado por el rector intelectual o como sea porque es la forma de leer a Gabriel Salazar estoy leyendo a Gabriel Salazar aquí y de Gabriel Salazar he leído ya mercaderes comerciantes y empresarios chilenos o algo así es un libro de 800 páginas que me dejó ya en la mente tatuado la forma de escritura de Gabriel Salazar entonces aquí yo reconozco la escritura de Gabriel Salazar bueno eso es espero que se encuentren muy bien les agradezco mucho la atención en esta larga reseña pero como les digo este es un libro muy condensado y así es como hay que hacerlo que se encuentren muy bien nuevamente y nos vemos en el siguiente vídeo adiós